¿Qué tiempo tú tienes con ese hombre? Cuatro años. ¿Cuántos hijos tú tienes con él? Dos. ¿Dos niños? ¿Qué edad tienen los niños? ¿Qué tú tienes con él? Un año y once meses la niña y esta es 19, 19 años. ¿Qué fue realmente? ¿Qué tú crees que ocurrió? No, que yo le dije a él, fulano, yo le dije, Jeffrey, hay que llevar la niña al médico, pero que yo no se lo dije por nada grave, yo le dije, yo insisto, siento, pero se me la voy a llevar el médico lejita. Entonces, él ya me tiró una galleta, porque él me dijo, ¿qué tú estás confiando en mí? ¿Qué tú, Lachi? Yo le dije que sí, él me hizo algo a mi hija. Entonces, él me dice que no le hizo nada a la niña, pero yo me quedé con esa duda. Entonces, por eso llamé a la unidad, Lachi. ¿Tú fuiste a llamarte a la unidad? Sí. Es raro, ¿cómo tú has notado el comportamiento de la niña? ¿Cuál ha sido? El comportamiento de la niña, no, que la niña le estaba dando fiebre, y cuando orina le hay de mucho su parte. ¿Qué tú crees entonces? ¿Él es el papá de la niña? Sí. ¿Qué tú crees entonces que pudo haber ocurrido? ¿Tú desconfías de él? Sí, yo desconfío de él. ¿Por qué tú desconfías de él? Por eso, por lo que él me hizo. Por lo que te dijo ya. Sí. ¿Qué tú esperas con este caso? ¿Cómo tú quieres que actúe la justicia? Yo primero quería que después que llevaron a una niña a mi colegista, para que yo no caiga el conciencia, caiga el conciencia. Entonces, después, que si él me hizo algo a mi niña, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Hermano, dime, ¿tú violaste a esa niña? ¿Cómo que yo violé a esa niña, abusadora? Pero dicen que sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué está preso? La madre le dice que sí, que tú la violaste. ¿Cómo que la madre dice que sí, abusadora? Sí, tú tú diré que tiene que defender. No es mi hija, es mi hija de un año, de un año, de un año, ¿cómo la voy a violar? Es de por qué está preso. ¿Tu madre le parece eso? ¡Vaya! Pues sí, son ellos que te siguen acusando. Dicen ellos que sí, que fuiste tú. La comunidad... Pero la comunidad dice que fuiste tú. ¿Qué comunidad? No es un testigo, no es un cosa biológico. ¿Qué habla? ¿Qué tal?